Yo tengo esto, pero le quiero transmitir y siempre le digo a todos ustedes. Cristo Jesús va delante de nosotros, lo dice la palabra de Dios. Él es el que abre la puerta y es el que la cierra. Él es el que abre la puerta y punto. Entonces, cuando Él abre la puerta, significa que debemos entrar, pasar por ahí y punto. Cuando Él cierra la puerta, quiere decir que la cosa no es por ahí. Así que aguántate, la cosa no es por ahí. Yo tengo esto y lo aplico. Y eso se va a hacer prudente, prudente. Y quiero que ustedes también hagan eso, porque estamos en guerra. Y estamos en Cristo libera prudente. Y tenemos que llevarte ministerio a muchas partes, a muchas partes. Y créanme que Dios a nosotros nos tiene con mucha vida. No crean que ustedes y yo vamos a fallecer estos días. No, 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 no. Nosotros vamos a morir incluso hasta de viejo si es posible. Si antes Jesús no va a llegar a buscarnos. En serio, porque Cristo nos quiere usar. Pero el enemigo va a querer también. Por eso tenemos que ser prudentes, porque vamos medio lobos. Medio lobos. Esto es un cuento, todo un rollo. Entonces. Hermano, como Cristo va delante de nosotros, yo no me muevo si yo no veo la puerta abierta. No hay, a veces no hay que forzar la puerta. No, no, no. Porque la cosa de Dios, él abre la puerta. Él no quiere que la puerta uno la force. Y uno cree. Uno se dice, dale, dale ahí. Cálmate. No es por ahí. No es por ahí. Y va uno a la fija, porque la consecuencia es, puede ser ruina. Así como el queificó la casa sobre la arena. No planificó, no hizo nada. No hizo nada. No estudió el asunto. Entonces, Jesús dice. Jesús lo hizo a nosotros. Mira, aquel, cualquiera, pues, que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de los frutos de perdonar y todas las cosas. La palabra de Dios. La oración, todo, todo, todo. Que me oye estas palabras y las hace, y las hace. Oidores y hacedores. Le compararé a un hombre prudente. ¿Un prudente? Entonces, mi hermano, si está sencillo. Y yo no muevo hasta que no.